Cuando el reloj marcaba las 12 del mediodía, fuertes vientos levantaron el CIN de la familia Shingre Vuelen. Todo era normal, cuando de pronto escucharon ruidos y observaron que el CIN de su vivienda voló a los lados de la vivienda. Vivieron momentos de nerviosismo, pensaban que era un terremoto. Este evento duró varios minutos y asimismo varios vecinos del lugar salieron a observar lo que estaba pasando. Se trataba de un fuerte viento, tipo huracán. Llegamos hasta el lugar de los hechos, hasta la ciudad de la Franquil Jiménez, donde don Freddy Shingre, Rosa Vuelen, nos contaron de los momentos de nervios al momento que llegó este fuerte aire y pasó por su vivienda, arrasando lo que encontraba a su paso. Yo vine a la tarde y ya encontré así, yo me fui al trabajo y ya encontré todito el techo en el suelo. La señora, mi esposa, me dice que ahora como a las dos y media, dos o una de la tarde, es que ha sido una ventolera grande que ha venido y se me iba a botar las hojas del CIN al suelo. ¿Todas las hojas del CIN las botó al suelo o la mitad nomás? Todas, todas, todas estaban, sí, todas estaban al suelo. Ahorita la estoy teniendo clavar las vueltas otra vez de nuevo porque, bueno. Pero era bien fuerte, tipo huracán más o menos nos señalaban otros moradores. Sí, hacía así un tipo huracán y para que me lleve todo el techo ha sido tipo huracán y... ¿Cuántas zonas estaban puestas nomás o no estaban clavadas? Unas estaban clavadas, otras estaban puestas nomás. Sí, unas estaban clavadas. Es que no avancé a clavar cuando estuve haciendo el techo la primera vez, pues no avancé a clavar y... Y me dejé nomás cuestitas así nomás, aplastaditas con un palo nomás, con madre encima. Pero como la ventola era así grande, toditos los palos me aventaban al suelo y... Y me lo sacaba todito la plancha así, pues no hay ni una plancha así que clavé, ni nada. ¿A esta zona de CIN no le cayó a alguna persona que vive aquí? No, a nadie, gracias a Dios, a nadie. No, no, nada, gracias para que, gracias a Dios. ¿Quién no más vive aquí? ¿Cuántas personas viven aquí en esta casa? Yo y mi familia nomás aquí, o sea, somos seis nosotros, seis. ¿Hay niños aquí viviendo? Sí. Hay mis hijos, son cuatro, mi cuñada que también está aquí con el niño y todo. ¿Primera vez que hay un tipo así de este tipo de ventoleras, vientos fuertes aquí? Sí, primera vez, porque la otra vez que vino también así mismo un viento, pero no fue tan fuerte, fuerte que ese día. Se me botó al suelo unas planchas así, pero muy poco, no como ahorita, ahorita se ha sido bien fuerte el viento. Bueno, su esposa aquí, quien estaba en ese momento, se han asustado mucho. Claro, los niños se han asustado. Vine yo, pues los niños se han estado afuera, pues asustaditos, llorando ahí que el techo se estaba cayendo. ¿Debido a la ventolera que hubo la tarde de hoy, no? Claro, que estuvo. ¿Qué será, no? Es la pregunta que todos se hacen aquí, los morros están un poco asustados. Yo también, como les digo, yo también vine al trabajo, no sé, pues yo como les digo, yo los encontré llorando, no más años. ¿Por qué lloraban? Por la ventolera que había habido, las planchas de zinc que también habían caído al suelo también, todo eso. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió al mediodía que pasó esta terrible ventolera acá? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento aquí en la calle? No, no se estaba yendo para la escuela, ya pues si yo me regresé de vuelta porque era temprano, y después al poco el resto que íbamos entrando, sentimos que vino así. Ya, si todito, se vino ese viento y se fue todito para allá, y ellos no sabían dónde correr, todo, ya era felicísimo. ¿A qué pensaba que era? ¿Qué se le vino a la mente? Yo pensé que era ese terremoto, no sé qué cosa, yo pensé, ya, pensé era lo peor, y me lo indigía. ¿Todo así se hizo? ¿Fue abajo? Toditito más, porque recién lo pusieron un poquito. ¿Los niños se salieron corriendo de acá? Sí, no sabían dónde correr, venían para allá, y me quedé traumada con mi otra hija, teniéndola a ella, así, así para que no se venga para acá adentro. Ya pues, y nos quedamos, y volvamos a mi otra hermana, estaba también así, y yo la cogí, igual ya teníamos todo directo para afuera, pero mejor sí que no salíamos corriendo, porque el peligro era peor, pues que se voy a caer encima, todo y todo eso más, ya. ¿Solamente su casa afectada fue nomás? Sí, solamente aquí, porque aquí, sepan, no... ¿Te puedo observar afuera el viento que corría, los árboles se movían, las plantas? Sí, era tuitito, era feisísimo, yo era feisísimo, tuitito, se fue por acá, sí, se alzó todito, eso, eso, cosas, basura que se nos pusieron. ¿Y los voladores salieron afuera, a la calle, salieron? No. ¿De la casa salieron algunas personas? O sea, yo que vi así, así para allá, así una fuerita nomás, así, por acá, un niñito se había asustado, todito, había estado gritando, el niño, sí. ¿Primera vez que usted vive este tipo de eventos? Sí, primera vez. Primera vez. Bueno, gracias a Dios no hay daños que lamentar, víctimas, no hay heridos, bueno, esto, su resposo ya está colocando nuevamente el signo. Asimismo, Vicente Delgado, quien estaba ayudando a colocar el techado, comentó de lo sucedido. Para mí que fue este, un, ¿cómo se llama este, un remolino? Un remolino fuerte, fuerte, fuerte fue. ¿Fuerte para decir así? Claro, que allá, la casa de la vecina del frente le alzó el techo así. Sí, sí, un de masa, un de masa, yo creo que. ¿Pero no se llevó el signo ahí? No, no, no se llevó el signo. Sí, solo la alzó nomás, así, vuelta, sí. Aquí sí se lo llevó todo esto, en parte no lo he tenido este, este clavado, entonces. ¿Por qué sale este tipo de ventolera fuerte? Para mí, estamos por aquí en medidas del mar, o será también el cambio de, ya, el cambio de clima, también, claro. Claro, que ya estamos entrando al verano, hay mucha ventolera, y preocuparnos más en arreglar bien los techos. Claro.